Bueno, es darle un marco formal, si se quiere, a un trabajo mancomunado que venimos haciendo con la Escuela de Robótica. Es una firma de convenio, un trabajo colaborativo, por un lado, desde el área de conectividad y servicio a las comunidades guaraníes que funciona dentro de Maranú Comunicaciones Sociedad del Estado, y la Escuela de Robótica, en primera parte con dos comunidades guaraníes que tenemos acá presentes a sus caciques, la comunidad Marangatú de Puerto León y la comunidad El Pocito de Capiobí, donde a partir de mañana y sábado van a empezar a venir ocho niños de cada comunidad, entre 12 y 14 años, a realizar un trayecto especial de introducción en conocimientos en robótica, donde los van a traer hasta acá, van a desempeñar su clase y luego regresar a la comunidad, desde mañana hasta el 30 de noviembre, que es el último día de clases. Y por otro lado, este convenio también se trata de federalizar la escuela, de sacarla de posadas y trasladarla no solamente a las grandes urbes, sino darle oportunidad también a los niños que están en zonas más alijadas, en zonas rurales. Entonces, los facilitadores de la Escuela de Robótica van a ir a realizar estos trayectos en robótica en las escuelas que nosotros venimos conectando entre distintas comunidades guaraníes desde nuestro área del Marangatú. ¿Qué expectativas tienen ustedes con el convenio? Y la verdad que, como te digo, ya venimos a realizar nuestro trabajo y es formalizarlo, pero también la participación de los caciques, la buena aceptación de ellos es algo fundamental para nosotros porque habla de un trabajo colaborativo real, donde salimos de esa mera asistencia y empezamos a dar verdaderas herramientas de crecimiento. ¿Cómo lo tomaron ellos las herramientas? ¿Cómo están en el trabajo día a día? La verdad que la adolescencia en las comunidades guaraníes se transita como cualquier adolescencia y se dio de ellos mismos, de ver que por ahí yo compartía cosas en el Facebook y demás y se empezaron a intrigar con qué era esto de la Escuela de Robótica. De hecho, la primera comunidad que me hace la consulta es Marangatú, que es una de las comunidades que firma el convenio hoy, donde sus adolescentes estaban interesados en participar en esto de tecnología. Así que bueno, por eso es más genuino aún, porque sale de ellos mismos el interés. Sí, es un asilo de convenio entre el área de conectividad y servicio a comunidades guaraníes y la Escuela de Robótica y el proyecto Sumato Escuela. Estamos articulando y desde mañana van a venir 16 chicos de dos comunidades a participar de las clases de robótica aquí en la escuela y a su vez, en las escuelas que estamos teniendo conectadas, el proyecto Sumato Escuela se va a acercar y va a empezar a impartir con los facilitadores la clase de robótica. O sea, hay una interacción ahora entre las comunidades, la Escuela de Robótica, Marangatú Comunicaciones, para ir acercando la tecnología a toda la provincia, como decíamos. La conectividad a la robótica es para todos, ¿no es cierto? No es solamente para alguna porción de la sociedad misionera, sino está destinado inclusivamente a todos, por eso estamos articulando estos medios para que se pueda dar esta participación de todas las comunidades. Hoy se destaca por ahí ese lado inclusivo justamente que tiene esta apertura. Sí, totalmente. Tenemos que pensar de esa manera. Siempre, todos los misioneros tienen que estar incluidos en todos los proyectos que lleva adelante la provincia de Misiones. Y en este caso, lo que tenemos que ver con tecnología, con la educación ejecutiva, con la robótica, tenemos que articular, sumar cada uno lo que tiene para poder lograr estas compresiones, porque el trabajo tiene que ser equipo en la provincia para poder cubrir adecuadamente a toda la población de nuestra querida Misiones. ¿Cómo va a ser el trabajo con los chicos? ¿Cómo lo van a trasladar? Tenemos unas combis que hemos alquilado todos los sábados para que se vengan. Tienen acompañamiento desde las comunidades que se van a venir. Hay intérpretes, o sea, docentes bilingües también para interactuar con esta parte educativa. Así que está bien armado el plan. Lo venimos trabajando desde hace un tiempo. O sea, que los chicos van a tener una buena atención los que tengan que venir todos los sábados hasta el 30 de noviembre, ¿no? Que se extiende ese primer trabajo con las comunidades que se acercan. ¿Cuál es una expectativa que tienen con los chicos? No voy a dar las mismas oportunidades que a todos los chicos que vayan aprendiendo robótica. O sea, uno tiene que dar las mismas oportunidades. Después los chicos son innatos de ir sumando eso que uno le está brindando y empiezan a hacer volar la imaginación, a hacer cosas. Hay chicos de la comunidad que están participando de la escuela robótica. Entonces, estamos llegando simplemente a las mismas oportunidades y ellos empiezan a desarrollar toda esa creatividad que van teniendo. Y seguramente muchos proyectos después se pueden venir realizando en todas las comunidades. Porque así como con la EFA también estamos articulando con sensores, internet de las cosas. Y todo lo que la tecnología nos propone, eso es transversal a todas las actividades. O sea, creo que ha sido bien aprovechado por todas las chicas.